¿Qué pasa con Uber y Cabify? Ignacio Rodríguez, vocero del movimiento, afirmó a Milenio que mientras que a los choferes de aplicaciones se les dará la oportunidad de tramitar su licencia y tarjetón sin costo alguno, a los taxistas les cobran el trámite y los multan hasta con 10.000 pesos si no lo traen. De acuerdo con reportes de periodistas en redes sociales hay aproximadamente 500 taxistas en la plancha del Zócalo de la CDMX a la espera de iniciar sus movilizaciones. También ya hay presencia de manifestantes en puntos como en Plutarco Elías Calles y Churubusco, Ermita Iztapalapa, en la avenida Aquiles Herdan a la altura del CCH Azcapotzalco, la autopista México Pachuca a la altura de Ojo de Agua. Los otros posibles puntos de afectaciones en la Ciudad de México son, Zona Vía Lidos, Avenida, Plutarco Elías Calles y Río Churubusco. 3, Avenida, Politécnico y Ticomán. 6, México Pachuca. Zona Vía el segundo 1, Zócalo de la Ciudad de México. 19, Calzada San Cosme y Avenida. Insurgentes, Zona Vía el tercero 4, Avenida. Tláhuac y Calle La Turba. 5, Calle La Turba Tláhuac y Calle Langosta. 11, Calzada Ermita Iztapalapa y Periférico. 12, Eje 5 y Periférico. 13, Avenida de las Torres Tláhuac. 18, Zona Lomas Estrella sobre Avenida. Tláhuac. 24, Anillo Periférico Canal de Garaella a la altura del Parque Ecológico Xochimilco 2. 25, Avenida. Tláhuac y el Paso del Conejo. 26, Zona Santa Cruz a Capixtla, Acueducto de Chapultepec y Avenida San Gregorio. Zona Vía el cuarto 16, Calzada a Coxpa y Avenida Miramontes. 17,1, Calzada del Hueso y La Viga. 17,2, Calzada del Hueso y las Bombas División del Norte. 20, Calzada de Tlalpan San Antonio Abad Hernández Ábalos. 21, Picacho a Jusco y Periférico. 22, Avenida. Insurgentes y San Fernando. Zona Vía el quinto 7, Avenida. Luis Cabrera con sentido de ingreso a la ciudad. 8, Avenida. Toluca con sentido de ingreso a la ciudad. 9, Glorieta de Camarones. 10, Avenida. Camarones y Calle 22 de Febrero. 14, Marina Nacional y Circuito Interior. 15, Marina Nacional y Mariano Escobedo. 23,1, Hospital Pemex de Sosomochi San Isidro. 23,2, Hospital Pemex Calzada de Legaria. 27, Avenida. Luis Cabrera y San Jerónimo. Cabe recordar que los trabajadores el volante realizarán una protesta a las 8 de la mañana horas pero de no obtener respuesta, realizarán cierres en las principales vialidades de las 10 de la mañana horas a las 12 del mediodía horas. Let's block a this, why? I am a a a a a a a a a